El día de hoy se presentaron 11 proyectos que ya pasaron una etapa más avanzada de los 35 que se recibieron y la idea es seguirlos impulsando para que puedan lograr ellos sus objetivos. Primero comentar que los objetivos del Consejo de Desarrollo de Tijuana es impulsar el plan estratégico metropolitano y sus 11 ejes. Uno de estos ejes es el eje social y bueno dentro del eje social estamos implementando a través de liderazgo del ingeniero Valtierra el programa de Tijuana Emprende Socialmente. Es impulsar el tema de emprendimiento en la ciudad pero en este caso con un enfoque social que atiendan una problemática social de la ciudad y que evidentemente también sean proyectos que puedan ser rentables para quienes los están impulsando toda vez que creemos que no está peleado a la parte de apoyar socialmente las causas de la ciudad pero que también tengan ese ingrediente de que sea una empresa exitosa y que genere empleos y que genere derrama económica y demás. Específicamente el convenio que tenemos desde el COLEF con el CDT y estos proyectos es ayudarles a identificar aquellos espacios donde necesitan trabajar más, fortalecer. En ocasiones pensamos que lo que estamos proponiendo es único y efectivamente tiene su pequeña variedad de innovativa en muchas ocasiones pero también hay otras personas que ya han trabajado en esa problemática seguramente. Entonces lo importante es ver desde una visión de exploración como surge cualquier proyecto de investigación, ver qué cosas se ha hecho antes en ese sentido porque esto nos beneficia mucho a fortalecer nuestro propio proyecto y en ese sentido mucho de lo que puede aportar COLEF pues es esta metodología científica para que cualquier persona que quiera desarrollar algún proyecto sepa cuáles son los parámetros mínimos antes de plantear un proyecto y un problema. Lo mismo podemos pensar para aquellos actores que quieren por ejemplo tener una problemática relacionada con el medio ambiente o una problemática que quiere incrementar la participación política de jóvenes. Bueno en COLEF tenemos especialistas en estos temas y seguramente si generamos una muy buena vinculación entre ciudadanía organizada e investigadores con experiencia en estos temas pues se les podrá facilitar conocer a fondo estas problemáticas para que las soluciones que propongan sean más apropiadas.